¿Qué es PetWash? PetWash es una empresa de servicio a domicilio donde se presta baño, peluquería y medicina preventiva. Todo se hace dentro de un camión que está completamente equipado para prestar este servicio. Nosotros nos desplazamos a las casas de las personas donde logramos prestar el servicio todo dentro del camión. La persona no tiene que desplazarse, no tiene que salir de su casa, no tiene que montar su perro y llevarlo y dejarlo en un lugar encerrado. No tiene que esperar a que esté listo para volver a recoger, todo se hace en su lugar de vivienda y se le entrega al perro e inmediatamente se termina. El servicio se presta perro por perro, entonces no hay la necesidad de esperarlo ni dejarlo encerrado mientras que se presta el servicio. El camión empezó con una idea de diseño donde lo logramos hacer. Miramos una idea que se estaba prestando en México, un servicio que se presta algo similar, donde ahí logramos tener varias ideas para montarlo acá posteriormente en Colombia. Les voy a explicar como un poquito parte por parte cómo está distribuido y cómo está hecho para que conozcan. Este furgón está completamente equipado con tanques de agua limpia, tanques de agua sucia. Tiene unos servicios de planta eléctrica para poder ser autosuficiente y prestar el servicio donde no haya conexión eléctrica. Tiene principalmente un tanque de agua limpia en la parte de adelante también, donde nos da cantidad de agua necesaria para poder prestar el servicio durante todo el día. Todo el furgón está hecho en fibra de vidrio, aislada, que hace que no se aumente la temperatura dentro del camión y sea cómodo trabajar. Ya después seguimos con una escalerilla de ingreso para ayudar a subir al camión. Un sistema de iluminación completo para trabajar de día o de noche. Una mesa para baño, para cepillado y secado de las mascotas. Esta mesa es muy importante porque está hecha en un material especial que hace que los animales puedan agarrar un poquito y sentir un poquito la comodidad y la tranquilidad dentro de la mesa. Cuenta también con la bañera, que es una bañera fabricada en fibra de vidrio. Ya manejamos los productos, diferentes tipos de productos para prestar los servicios de baño. Es muy importante también aclarar que todos los productos que tenemos funcionan con un sistema de biodegradable. Entonces, luego de que se almacenan en los tanques de agua suya, pueden ser eliminados normalmente en una alcantarilla y no contaminar el ambiente. Acá ya tenemos como una bobega. Guardamos todo lo que son los equipos de soplado. Este soplador inyecta aire a presión, lo que hace que se vaya eliminando rápidamente el agua dentro de la mascota. Posteriormente tenemos el secador. Luego que el paciente se encuentra más seco, se hace un proceso de cepillado y se termina de secar con este que bota aire ya caliente. Una de las ventajas de PetWash comparado con los otros lugares es que yo, que soy médico veterinario, siempre estoy presente durante los baños haciendo una revisión de la piel de las mascotas, del estado general de salud de las mascotas y mirando cómo se encuentran. Primero se solicita una cita por vía telefónica o por WhatsApp, ¿cierto? Recogemos el perrito, lo montamos al camión, le hacemos una revisión primero general de la piel a ver cómo se encuentra, cómo está, no está pues como que no vamos a montar a un perro enfermo. Luego pasamos al amarre, se le hace un amarre cruzado con la soga para evitar pues que el perro vaya a ahorcarse o apretarse pues la parte del cuello, tallarse. Luego ya se pasa a la parte de la bañera donde se le hace el baño pues normal. Posteriormente ese proceso pasa ya al secado, donde se aplican ya los sopladores y los secadores. Trabajamos con perros, con gatos y con coneos, pues la verdad es lo más doméstico que se encuentra. Son las mascotas pues como más comúnmente que bañamos. Una de las ventajas, por ejemplo, que les quiero decir también de esto es que las mascotas están completamente tranquilas, donde ellos pueden ver que están al frente de su casa, pueden ver incluso al propietario afuera, entonces eso hace que se disminuya mucho el estrés al momento del baño, que es uno de los momentos que más causa estrés en una mascota. Luego de secado ya ha pasado, si es pelo largo va a ser un proceso de cepillado, donde se le deja el pelo completamente cepillado y liso y brillante. Por último se pone la loción y la pañoleta y se te entrega la mascota completamente terminada. Y las personas ven eso, ven también un carro con unas instalaciones muy adecuadas, muy bonitos, algo muy bien montado y le dan la confianza a uno. Esto es un programa que ha ido creciendo a partir de la confianza también, de las redes sociales. Nosotros hacemos mucha fuerza en las redes sociales, en estar pendiente de las mascotas, en poner fotos, en hacer videos, en comentar, en responder, en hacer comentarios y crear una confianza como de familia y un estado de tranquilidad para las personas y que confíen en PetWash como marca para bañar sus perros. ¡Gracias!